Seguimos en vivo por Cacu noventa y cuatro punto cinco, señores. Tú sabes que iba a tocar un tema, de que el gran error de Chedi García en el soberano del público. Pero. Pero hay que cambiar la vaina, señores. Chedi se le ha ido arriba a Mozart la para. Otra vez. Cincuenta y ocho mil novecientos diecisiete votos. Tiene Mozart. A las nueve cincuenta y dos de la noche del día siete de marzo dos mil diecisiete. Y Chedi tiene nada más y nada menos que. La página dos, la uno. La uno, la vaina. Cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y seis. Espérense. Hay una diferencia. De potico, poquitos votos. Cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y seis. Entonces Mozart tiene cincuenta y ocho mil novecientos diecisiete. Cincuenta y ocho mil novecientos diecisiete. Una diferencia de doscientos veintinueve votos. Tú sabes que Chedi llevaba una vez delantera de dos mil y tantos de votos. Así es. Eh, el día domingo, ¿no? Mozart se activa y le pasa a Chedi como por tres mil votos casi. Entonces yo dije, ven acá, Chedi está cometiendo un error y es que está enfocando su campaña, doctor Nastra, en Mozart la para. Yo sé que es una chelcha de ella, porque es una chelcha, pero al fin y al cabo ella quiere ganar también, doctor. Sí, claro, claro. Porque está invirtiendo tiempo y recursos. Aunque sea una chelcha de ella, el flaco, que es con carne, que esto. Ella no debió de hacer eso, o no lo debe de hacer y en esta etapa. Debe concentrarse en los atributos que tiene ella como profesional, como ser humano que el pueblo admira. No hay que tratar de minimizar a Mozart o hacer que Mozart, que se va a perpetuar en el poder. Porque Mozart tiene un fanpage muy fuerte y al fin y al cabo ella está promoviendo a Mozart también. Sin Mozart estar activo como está ella, ¿entendiste, doctor? Sí. Ella le está haciendo campaña a Mozart también. No, no, pero Mozart está muy activo, Santiago. Ahora. Está haciendo mucho live en Instagram. Ahora. En Facebook. Ahora. Lo he visto muy activo. Ahora. Ahora será. Bueno, pero cuidado si también ha funcionado, porque fíjate que ella volvió a irsele encima. A irsele encima. Cuando viene a ver a la gente, el público. ¿Y tú crees que es fácil? Tú estaré ganando, aunque sea 10 minutos nada más, tú estás arriba de un tigre que tiene 2 millones de seguidores. No te estoy entendiendo, Sandy. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Tiene que votar por la mamá del humor, porque era que todos los días está el programa, la pone a reír. Debería de ser así su campaña, ¿no? No una campaña de que porque Mozart está perpetuado en el poder. Porque al final, cuando ella dice Chedi y menciona a Mozart, le acuerda a la gente que Mozart le cita. Claro, claro. Pero lo que tú no sabes es que con eso ya le da un grado de morbo, que lo que hace es que se active el público. Tú eres el grado de morbo que le van a dar de nuevo a ella. Que estaba por encima de 2.000 votos, casi 3.000 por ahí, 2.000 y pico votos. Y le di un capu y no te abaje. No sé si tú me entiendes, porque al final, ella no es urbana en el sentido de que el público fuerte de las redes sociales son los urbanos. Ella ahora ha sido todo un fenómeno que ha arrastrado un sinnúmero de personas jóvenes, ¿no? Que están votando por ella. Sí, sí. O sea, ella está dándole promo a Mozart. Ella y promo a Mozart. No le dé promo. Si tú quieres hacer una promoción efectiva, porque Mozart es muy fuerte ahí en esa área de la... Eso es... Yo me andaba a votar por Marvin, yo voy a perder tiempo a hacer ridículo de que voten por fulano. Me tenés que una promo en Facebook. Agatha Cuarto. No tenemos esa... Ese fanpage. Esa base de fanático. Él sí la tiene. Shadow Blow la tiene. Que está muy lejos, todavía muy lejos en votaciones. Él tampoco se le ve muy activo en las redes. Toda la chelchi y toda la vaina se la ha cogido Chedi. Y el mismo Mozart, sin Mozart buscarlo también. Para que tú veas. Porque la que empezó con la chelcha fue Chedi. Mozart no ha buscado ese protagonismo así. Dice que de confrontación. Eso es así. Que sería interesante que Chedi se lo gane. Para que haya un cambio o algo en la alfombra. Tegramos esto, ¿sabes? Porque ya son tres, cuatro. Yo he visto los memes por ahí durísimos. Dice que en diciembre, la cena navideña. En Semana Santa, el bichola con dulce. Y en marzo, Mozart ganase el soberano del público. Y es verdad. Sí, pero no es algo malo. No es algo malo. No estoy diciendo que es algo malo, doctor Náster. Sí, pero cuando tú haces un meme para burlarte o relajarte. No, ese meme fue para confirmar que el hombre... Es una tradición que él gane. ¿Qué tú opinas de eso, Sandy? No, vamos a ver cómo todo transcurre. Ahora hay que también ver cuáles elementos han ayudado a Chedi en esta ocasión de nuevo para que pueda subir de nuevo. ¿Verdad que ha sido todo? No, que Chedi cada vez que suba un video, la gente se ríe y se incentiva a votar. Por eso ella menciona a Monsalón. Ella lo que hace es que hace la gente reír. Pues entonces... Porque ese es su arte y la gente sale a votar por ella. Entonces con el corito, el corito de ella. Cuidado, entonces. ¿Verdad que sí? Ahora una pregunta. ¿Tú votaste, Sandy? No he votado todavía. ¿Tú votaste, Fokker? ¿Eh, Fokker? ¿Votaste? No, no. Sí, por Malví voté. Voté mi voto. Yo no he votado aún todavía. Tengo que echar mi voto. Yo voy a votar. ¿Por quién tú votarías? Tengo que pensarlo bien. ¿Por qué tú tienes que pensarlo? Porque son míos los dos. O sea que la opción está entre uno de ellos dos. No hay más. Ahí no está Patricia Coasiati en vaina bailarina clásica. ¿Qué haría ella con un voto mío? No, porque tú tienes que hacer un voto según tu convencimiento. No, yo tengo que meterme en el lío para sonar. Eso, Tritoria. Yo también. Yo estoy definido en el voto mío. Por ejemplo, la vaina está tan enchercha que Boli y Chedi son inseparables amigos. Y Boli está mandando a votar por Mosa del maldad. Y ellos no hay una confrontación entre Chedi y Boli. ¿Tú lo sabes que no? No, no. Es una enchercha pública. Eso, profesionalmente eso. Pero creo que ese error lo está cometiendo Chedi. De que está promocionando su... Para mí no. ...candidatura en base a Mosa. Pero ciertamente daría un nuevo dinamismo, creo yo, si Chedi ganaría. No, no, no. Sí, si Chedi gana. Pero el público es Chedi, Chedi. Aunque Chedi mencione a Mosa, el que sigue a Chedi, sigue a Chedi. Sí, claro. Y su próximo seguidor es Ochi Santo. Sí, claro. O otra persona de la comunicación, no un artista urbano. Si gana Chedi, ¿qué mensaje da un soberano del público para Chedi? Que Chedi está en buen momento. Es que es el mejor momento de su carrera. Y que no tiene tampoco que ver que sea un humorista o un cantante urbano. Estamos hablando de dos... Incluso estamos hablando de dos públicos diferentes. Dos públicos diferentes. Porque el que es seguidor de Chedi, el que es seguidor de Mamá, ve el programa lo domingo. No va a decir que a una discoteca hay que haber un subromo. Se sienta ahí a ver a Mamá, Chedi García. Y mira que yo que lo he vivido en persona, Chedi tiene un público pero fiel. Pero fiel, pero que enfermos con ella. Chedi es una de las personas en la comunicación aquí, hoy en día, más querida ahora mismo en República Dominicana. ¿Por qué se está pasando eso? Sí. Bueno, vamos a ver el desenlace, ¿no? De esta competencia sana, que es sana, aunque haya chelcha y sarcasmo, ¿no? De un lado y del otro es sana. La cual finalizará el mismo día de la entrega del premio. ¿Cuándo es? ¿Qué día del premio, Sandy? Creo que es el 23 de marzo, ¿no? No, el 27 de marzo. No, 23 o 28. No, es siempre los martes que lo hacen. El martes 28. 28. El martes 28, ese día es que termina la competencia. Y son muchísimos votos, señores. 50 mil y tantos de votos. Eso es vía Facebook. Eso da un número muy importante de que la gente está en premio soberano. Yo creo que voy a hacer mi voto por Víctor Wilde. Bueno, ustedes tienen que votar porque usted entienda. A mí me parece. Yo estoy inclinado por Chicho Severino, señores.